Y ya Oreja tocando para Fernández, Fernández metiendo para Vegetti. Va a llegar, pero va a llegar, exigido, pero va a llegar. Le va a cruzar el Cata, el centro que viene. El balón cruza el área, le queda la pelota, remate a la Cuba. ¡Orión! ¡Gol! ¡Gol Rojas! ¡Gol! ¡De gimnasia Jorge Rojas! Una carambora al borde del área. La pelota cruzó de manera insólita por delante. Del área menor, tras el centro que no pudo evitar el Cata Díaz. Este es Vegetti el que recibe, vean. Con espacio, con buena distancia respecto de Colasso, mete el centro rasante. Allí no corta a Orión. Primer defecto defensivo de Boca. Y tampoco achican sus defensores. En el aprovechamiento del rebote, Rojas. Allí no corta tiempo Boca. ¡Ataca gimnasia! ¿Qué grita la gente? Ángeles, están insultando al presidente de Boca. El balón viene ahora, controlado por Carrizo. Ataca Boca, Carrizo. Fue en salida. Le marca el pase Caleri. Espérenlo para adentro, Caleri, metas adentro. ¡Va Sigliotti, va Sigliotti, va Sigliotti! ¡Qué bien cerró Lich! ¡Le queda Caleri! Agarró mordida Caleri. Esto lo hace bien, ¿eh? Tanto Lich como Oreja. ¡Qué bien que cierran los marcadores de punta de gimnasia! Con la pierna que corresponde. Y ahora Riquelme, Riquelme. Estamos asistiendo a un bombonerazo, ¿eh? Donde el público de Boca se está expresando como aquella tarde del partido de Bogotá Cruz. Que derivó en la salida de Falcioni, en la vuelta de Riquelme y demás. Con gol de Rojas, gimnasia. A los 10 minutos de la parte inicial le está ganando a Boca por 1 a 0. El que corre es Rojas, la tira, la corre, la alcanza, se la lleva, mete para Vegetti. ¡Gol! 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 ¡De gimnasia! ¡Vegetti! Pablo Vegetti, el autor del segundo. Apenas 40 segundos de juego. Una corrida, una pilada magnífica, estupenda. ¡Manta eficacia! Devolución de gentilezas. En el primero de Vegetti para Rojas. Ahora de Rojas, gran partido del paraguayo. Levanta la cabeza, lo ve a Vegetti solo. Por detrás de todos, cabezazo de pique al suelo. Aquí, en ese cierre impreciso de Colazo. Y en esa búsqueda de Rojas, estuvo la clave.